Si no me creen, ¡ahí está! ¡Qué impresionante! ¡No manches! ¡Solido Fania 97! ¡Me abandono! Para todos aquellos que los dejan sus amores ¡Pero ya no chillan! ¡Ahora hacen fiestas! ¡Mi corazón! ¡Dijé! ¡Ay! ¡Qué impresionante! ¡Ay, quiero llorar! ¡Solido Fania 97! ¡Quiero llorar! ¡Fania! ¡Qué impresionante! ¡Solido Fania! ¡Viva el coronel! ¡Los van número uno! ¡Ahora Villa! ¡Desde Villa Alta Pascua! ¡Fania! ¡Ay, ay! ¡Ahora no me recibe! ¡Vania, vania, vania! ¡Y el famoso! ¡Sigue reír mal! ¡Sigue reír mal! ¡Ay, ay, ay! ¡Nas van a matar! ¡Valeria está etiqueta! ¡Impresionante! ¡Aní, vay, ay! ¡Y DJ! ¡Que me llame en vagabundo! ¡Horra! ¡Esa noche! ¡No me invito mi chamaco! ¡Vay! ¡El rey de la rica! ¡Sigue con la pata! ¡Impresionante! ¡Organización! ¡Vay! ¡Que hacía los chichas! ¡Y a 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 los chichas! ¡Manía 97! ¡Y a los chichas! ¡Impresionante! ¡Omarro! ¡Manía 97! Para el cuello de Cigarco, mamacito de la familia Rodríguez, desde Nicaragua ¡Siempre! Impresionante, saludable, con toda la barbara santana Chalvin y Luco, en los quince años La pequeña Michelle, Hernández Domínguez Sonido Paseo Catano Vélez, Pachano 89 Indica a los papás de Michelle Impresionante, Omar Rojas Impresionante Casi guapos, viñanas de Azcala Mi chamaco va a pedir Vena, vena, vena ¡Dáilale, chefe, dáilale! Impresionante Esta noche, a la pena al tabirano Y mi compadre, el periega de pie ¡Siempre! 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 Que me llame en vagabundo ¡Siempre! Ahora somos internacionales ¡Siempre! 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 Para bailar flores ¡Siempre! 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 Desde el norte de Carolina ¡Siempre! Llegó a la paria loca, comaninos de amigas, de ventas, pequeñas boletas, y un maravillón de arrojadas. La señora Pérez, Toluca, impresionante. Para mi hermano Llapé, callegueros de sabor, y su hermosa viajita. Qué chulos bajos, te quiero ver, mejor si hubieran sido, Taracas, la morí, impresionante. Pará, el pirata, el famoso tiramujeres, por la mancha espinata. Pará, la banda de la liga, el que nos acompaña, loco por el que me toma, caballeros creyentes, hasta morir. Impresionante. ¿Y qué te pasó? Me ama hermoso, armacenas, Luque Chifres, Patrick Vélez, Torres Gemina, a la madre y sacanierco, el pequeño Crispes, el pequeño Mateo, insoportables morales. Te ven el cuerpo, mi compadre con tu, abuelito, me ama, que necesita más. Impresionante. Me ama hermoso, que te destrazó, panzón, mi corazón. La mancha. Fan, 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 mi mamacita. Panja, noventa y siete. El pancita, y todos sus amores, quiero llumar, más que los oxos en Puebla. Es solidero, mamacita. ¡Recuérdenlo! Palvamos a Cuchis y Mari, la banda Atlantinaco, Puebla, siempre con la fanía. ¡Qué impresionante quiero!